Hoy te ves tirar cegada Hoy te ves tirar cegada Mientras tu historia resume Dios mando a buscar las plumas Que te pondrá encalada Es el quien te las regala Acércala por favor Él alivió tu dolor Y a ti venció el sufrimiento Ya se te acabó el tormento Ahora estás con el Señor Ya se te acabó el tormento Ahora estás con el Señor En la maría Pueblo de la Chimamusa Llega Luis Por Rodrigo Pai Querida Hernández Te nos fuiste Ya más nunca te veremos Y tampoco olvidaremos Todo lo bueno que hiciste Cuentando lo que nos diste Cuentando lo que nos diste Con amor y sencillez Que yo pienso que tal vez Para homenajear tu vida Se construya una avenida Se construya una avenida Con tu nombre en Mayagüez Se construya una avenida Con tu nombre en Mayagüez Muchas gracias Desde ahí bonito Pueblo de la flor Nos llega Orlando García Ay, yo sé que rey con Marieta Yo sé que rey con Marieta Porque ella el caminó Pero ayer se la entregó A Cristo como un profeta La está llorando el poeta Y el ríbaro De campo adentro Que ella fue ancla Y centro De nuestra televisión Hoy la llora Mi nación Y todos Unos Y centro Hoy la llora Mi nación Y todos Unos Y centro Desde San Lorenzo Llega Puesta Maritano Donata Nieves Maritano Maritano y sencillezas en parte, y portarte en cada hogar. No pudiste terminar, no pudiste terminar, el año en tu desempeño, pero tu rostro resueño, sin cáncer, lleno de gloria, se quedará en la memoria, del pueblo puertorriqueño, se quedará en la memoria, del pueblo puertorriqueño. En el bonito que llega, Marcelino Ortiz. Querida, fuiste muy valiosa, querida, fuiste muy valiosa, de gran calidad cubana, una hija de esta suyuntana, mayagüe, ciudad hermosa, recorte la calentosa, ya estás con el soberano, con Paco Belén y tu hermano, luchaste hasta la muerte, recibe un aplauso fuerte, del pueblo mayagüezano, recibe un aplauso fuerte, del pueblo mayagüezano. El pueblo mayagüezano, desde Villalba no llega, Juanlo Torres. Hoy tolmando Valentín, hoy tolmando Valentín, al ver tu silla vacía, habló con Melanzonía, en el primer boletín, tuvo que anunciar el fin, tuvo que anunciar el fin, de la batalla en tu ser. Aunque queiga gran mujer, ahora un segmento tienes, al lado de Paco Belén, y Jesús el gran poder, al lado de Paco Belén, y Jesús el gran poder. Desde el pueblo de la ciudad dulce, la maría, yo la mando. Que ya te marchas deprisa, que ya te marchas, te pisa. Porque hoy en cielo te ganas, y vuelvo a las y las mañanas, quedarán sin tu sonrisa. De la mano, de la brisa, quiero que bien te sufres, con arpas y clarines, te está esperando Jesús, para que le enseñes tus, hoyitos en los caceres, para que le enseñes tus, hoyitos en los caceres, y hoyitos en los caceres, hoyitos en los caceres, presentamos, desde aguabuelas, a víctor, Manuel Reyes, que le enseñes tus, las mañanas, dirás, que le enseñes tus, todo el caceres, que le enseñen tus. que le enseñe tu, que les enseñes tus usuales, y que le enseñe tu, que siempre hay, que siempre hay que ver. Que en la luna falleció, que en la luna falleció, la patria quedó vacía, y en el cielo al otro día una estrella apareció. Dios en ella la sentó, como un mágico amigo, y el verso que le multiplico, es un homenaje a ella, porque está como una estrella, a un brazo a Puerto Rico, porque está como una estrella, a un brazo a Puerto Rico. De una forma espontaria, los trabajadores puertorriqueños, han hecho un homenaje a aquella, que está dicha. Hemos querido, de nuestra parte, ya que no tenemos el montón, compromisar con el cero a los muchachos. Hemos querido, de nuestra parte, de nuestra parte, vaya bueno, está de luto, y veo lágrimas correr, recordando a una mujer, con un talento, a su bonito, su legado no disputó, con su nombre, me basta. Y es que Keila, llegó hasta, muchas tierras detrás mera, y por eso tres banderas, ondearán a media alta.